Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Tormenta bajista perfecta la que hemos tenido hoy sobre Europa, donde se han juntado muchas cosas. En primer lugar, varios resultados empresariales muy malos que han llevado al sector de automoción a una caída grave, como ven aquí del menos 3,77. Renault estaba bajando más del 8% en este momento por sus malos resultados. También malos resultados en el sectorial bancario, como BBVA, como Joyce Bank. El sectorial bancario baja 4,36%. Por si fuera poco, el PIB alemán ha caído bastante más de lo esperado, con un 10% de caída, nivel no visto desde el año 1970, destrozando las expectativas de vuelta nube que tenían algunos. Posteriormente, en Estados Unidos, el PIB de allí ha quedado en un menos 32,9%, el peor desde que se tiene en datos, que es desde 1947, hombre, es algo menos malo de lo esperado, que era menos 34,1%, pero aún así, un menos 33%, prácticamente, de PIB, pues también desmiente todas esas vueltas en nube y todas estas películas que se estaba montando el mercado. Además, inquietud, porque los republicanos y los demócratas siguen peleándose sobre los planes de ayuda, y ha habido un momento donde se ha dado mucha tensión en el mercado, cuando Trump ha dejado caer, que quería retrasar las elecciones. Inmediatamente, varios políticos le han recordado que él no tiene poder para hacer eso, solo lo puede hacer el Congreso, y el Congreso está en manos demócratas, con lo cual, es una hipótesis, pues, prácticamente imposible.